El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de los medios de comunicación confidencial y esta semana, informó que decidió salir de Nicaragua junto a su esposa de Cire Elizondo para resguardar su libertad, luego que el régimen de Daniel Ortega incrementara el acoso policial en su contra. La noche del lunes 21 de junio, la policía de Daniel Ortega continuó con sus redadas nocturnas contra opositores y periodistas y en esta ocasión arremetieron nuevamente contra Chamorro. Oficiales irrumpieron en la vivienda del reconocido periodista, pero ni él ni su esposa se encontraron en el inmueble. Sin embargo, el hostigamiento se mantuvo hasta el día de hoy, confirmó Chamorro. Escuchemos las declaraciones del periodista Carlos Fernando Chamorro. Lo único que conozco es que los policías que allanaron mi casa no tenían ninguna orden judicial, tampoco invocaron ninguna ley, tampoco invocaron alguna clase de motivo, simplemente llegaron a capturar a un periodista y a su esposa. En eso consistió el objetivo de este allanamiento en primera instancia. Yo no me encontraba en mi casa, en mi casa estaba mi cuñada Amelia Elizondo y nuestra trabajadora doméstica Amparo Castillo y un guarda de seguridad que fue dominado desde que entró la tropa de la policía y a ambas le interrogaron en relación a mi persona. El periodista Christopher Mendoza, sobrino del cronista deportivo Miguel Mendoza, dijo por vía telefónica a Artículo 66 que la captura de su tío ejecutada la noche del lunes 21 de junio, se dio cuando éste se encontraba fuera de su vivienda realizando unas diligencias personales. La policía al servicio del régimen Daniel Ortega señaló en una nota de prensa que el comunicador está siendo investigado por atentar contra la patria. La dictadura se justifica bajo el artículo número 1 de la ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Mientras tanto, el canciller orteguista Denis Moncada, uno de los funcionarios más leales a Daniel Ortega, trató de negar durante una entrevista virtual con la cadena televisiva Telesur que los cinco precandidatos presidenciales y los 15 opositores más detenidos en las últimas semanas sean presos políticos y los acusó de traidores a la patria, por supuestamente recibir dinero del extranjero para desestabilizar al gobierno sandinista, al tiempo que señaló a Estados Unidos de trabajar un golpe de estado camuflado. El Ministerio Público informó que impusieron 90 días de cárcel al periodista Miguel Mora para seguir investigando. Al aspirante presidencial lo acusan de supuestamente atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad a la Ley 1055 normativa del régimen para señalar de traidores de la patria a los opositores. Es la segunda vez que el régimen encarcela al fundador de 100% Noticias. Por otra parte, la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del Organismo, en el que destaca un preocupante y acelerado deterioro. 59 países firmaron una declaración conjunta en la que condenan la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan al régimen de Daniel Ortega a garantizar elecciones justas y liberar a los aspirantes presidenciales detenidos de manera arbitraria en las últimas semanas. Escuchemos lo que dijo Bachelet. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Del 12 al 21 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. Cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia aprobatoria fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer. Los integrantes del comité dieron el sí a la iniciativa de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, con la que el gobierno de Joe Biden pretende ejercer mayor presión contra funcionarios y familiares del régimen Ortega Murillo. Esta ley propone nuevas iniciativas para controlar, informar y luchar contra la corrupción del gobierno y de la familia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del país. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Hey Fran Flores.